de elementos de una plancha lo primero que vamos a hacer es comprobar el valor resistivo de la resistencia de la plancha para eso vamos a usar nuestro ómetro en rango de 200 y voy a poner una terminal en un extremo de la resistencia y la otra terminal en el otro extremo y me debe dar un valor aproximado entre 9 y 16 11 aquí me da 14 está perfecto desde la plancha entre 9 y 16 entre 9 y 16 luego paso el instrumento a probador de continuidad porque voy a comprobar el estado del termostato que sería donde están los platinos primero identificó las terminales de conexión y ahí es donde voy a hacer la medición aquí y acá en modo encendido se debe de activar la alarma audible antes de eso tengo que comprobar el estado de mi instrumento y veo que si está bien entonces ahora hago la comprobación en modo encendido ahí no suena perdón aquí está en modo apagado no suena paso a modo encendido y se activa y aparte de que se active la alarma audible debe de marcar ceros el instrumento de acuerdo entonces me doy cuenta que la resistencia está bien el termostato platino también está bien aquí adentro está el fusible térmico y éste también me debe de dar continuidad identificó su conexión esta es una y la otra tengo que ir a donde está el cable café y el cable café está de este lado entonces voy a insertar la terminal ahí en la conexión del cable café y la otra acá y me doy cuenta que está en buen estado también no puede cambiar el color pero lo que esto no esto se llaman aislantes de presión me recuerdan y mañana les traigo uno y les enseño a ponerlos de acuerdo ok luego es importante también comprobar el cable de línea cómo lo vamos a comprobar vamos a poner una terminal del probador de continuidad aquí en la clave y la otra nos vamos a los dos lados a donde quiera meter lo probamos primero aquí donde termina por así decirlo y me debe de marcar cero me voy al otro lado ahora tendría que ser de este lado no y ahí me marca cero de acuerdo entonces así es como se comprueban los elementos de una plancha y les menciono cuáles fueron los que comprobamos resistencia que serían la resistencia de carga el sistema de protección que sería el fusible térmico el sistema de control que sería el termostato y los conductores de acuerdo resistencia de carga sistema de protección sistema de control y conductores es lo que comprobamos con nuestro instrumento entonces esta plancha sin lugar a dudas la podamos armar y va a estar funcionando porque no tiene ninguna falla no no arrojó ninguna falla lo que pudiera tener esta plancha es que no saque vapor y por qué puede no sacar vapor bien en las planchas esto es el depósito de agua y se llena como por acá normalmente y entonces acá abajo tienen una válvula de goteo esta válvula de goteo a veces se obstruye por fibras de tela entonces una fibra de tela es suficiente para que aquí no gote es importante que la saquen y la vean lo mostramos a la cámara que la vean que no tenga fibra y esto de aquí esta válvula de goteo se llama entonces ésta se va esta válvula se libera o se obstruye con un mecanismo que puede ser diferente en las diferentes planchas pero normalmente cuando ustedes suben el nivel de temperatura es como se va liberando esa válvula de goteo porque se libera cuando tienes digamos que toda la potencia porque sólo así va a vaporizar el agua no tiene caso que se libere cuando el agua está fría porque se estaría escurriendo el agua nada más cuando se llega a caer la plancha que es común se llega a fracturar el depósito y se ve en la parte de acá abajo porque normalmente se pone así entonces ustedes aquí si observan rastros de escurrimientos entonces tendrán que ubicar la raíz de ese escurrimiento y estos se sellan con silicón para alta temperatura así silicón para alta temperatura ese lo venden en las ferreterías es este